Seguimos completamente en vivo desde el backstage de la ceremonia GQ, Hombres del Año 2019. Ya se han entregado los primeros premios y entre una de las galardonadas se encuentra Natalia Lafourcade, que nos acompaña aquí. ¿Cómo te sientes, Natalia? Bien, muy contenta, muy contenta de estar aquí, de recibir este reconocimiento también, muy agradecida con GQ, con todo el equipo y pues aquí andamos. Oye Natalia, que aparte, además de, además, que aparte Natalia, este reconocimiento llega después de los dos volúmenes de Musas, que yo creo que fue un disco que pues hizo reconectar con toda la música latinoamericana y ya hay planes de un nuevo álbum ahí, ¿cómo va este proceso creativo? Pues la verdad, muy bien, muy contenta, preparando nuevos proyectos que vienen en camino y que han sido una sorpresa también, porque después de este año casi sabático, digo casi sabático, porque había proyectos todavía andando, que nos estamos dando la tarea de terminarlos antes de decir un sabático 100% y entre todo eso, bueno, muchas cosas increíbles que están pasando. Voy a hacer un concierto en el Auditorio Nacional el próximo 4 de noviembre. Este concierto se llama Un Canto por México y justamente el concepto es celebrar nuestra música, nuestra tradición, todo aquello que me gusta cantar para México. Oye Natalia, ¿y en este concierto del 4 de noviembre tendrás invitados? ¿Habrá alguna mancuerna, alguna cosa especial? Pues sí, mira, es un formato que nunca intenté, que nunca hice antes, esa sorpresa, ese no lo voy a decir, con invitados muy queridos, gente que admiro muchísimo en la música, bajo la dirección de una persona increíble que es Kiko Campos y todo su equipo de trabajo. Todo esto a favor del Centro de Documentación de Son Jarocho, que ha sido uno de los proyectos más importantes que estamos haciendo en estos últimos dos años, que tiene que ver con reconstruir este espacio comunitario que vive en Jaltipan, Veracruz, y que, bueno, se encarga de preservar toda la cultura, la tradición alrededor del son jarocho, de la cocina tradicional, el telar de cintura, el zapateado, el verso, bueno, en fin. Y estamos muy contentos con ese trabajo que estamos haciendo. Oye, Natalia, pero aparte, este proyecto yo creo que llega en un momento importante para México, seguimos como que muy cimbrados, ¿no? Estamos viviendo como que momentos muy convulsos. ¿Cuál crees que sea el papel de la música en este contexto, cuando nos estamos cuestionando muchas cosas de forma colectiva? Pues la música es mágica, es hermosa, es poderosa, es medicinal también. Tiene esta capacidad de conectar a otros niveles con la gente en otros planos, conecta directamente con el corazón. O conecta o no conecta, ¿no? Pero cuando lo logra hacer, pues conmueve el alma y pienso que por eso mismo es importante conservarla, ¿no? Tenemos una música maravillosa en México, tenemos mucha tradición y en nuestro folclor, bueno, tratar de que no se olvide, ¿no? Que las nuevas generaciones encuentren en ella identidad y que se puedan arraigar también a nuestra cultura, lo que somos como mexicanos, ¿no? Que despertemos, que la vida no pase de largo sin nosotros dormidos, sino al contrario, conmovernos, conmovernos con nuestro momento histórico, cultural, social, involucrarnos, estar despiertos. Oye, ¿y nos puedes adelantar a algunos de estos invitados que te acompañarán en el auditorio? Bueno, por ejemplo, voy a tener a las Cojolites, que son grandes amigos, con ellos estamos haciendo este proyecto del Centro de Documentación de Son Jarocho. Voy a tener a Panteón Rococó y nunca habíamos compartido escenario juntos. Y pues eso es un experimento increíble, ¿no? Y así viene la noche. Tenemos música que nunca interpreté, formatos musicales que nunca intenté antes, pero que curiosamente, como pista, así empecé. O sea, la primera vez que canté en un escenario va a ser la misma forma en la que lo voy a hacer ahora en el auditorio, 17 años después, o una cosa así, o más, ya casi 20 años después. Porque, claro, esto tiene cuando yo tenía 10 años, entonces, sí, muy, muy emocionados. Y vienen sorpresas, vienen sorpresas con este proyecto. Muchísimas gracias, Natalia, por compartirnos todo. Un placer, un placer, gracias. Un saludo a toda la gente. Gracias. Gracias.